El tema de la conferencia es Fundamentos para el Desarrollo de Videojuegos por Cuauhtémoc Senties. Les pido un aplauso, por favor. Gracias, claro que me tenía que fallar en este momento, ¿verdad? ¿Saben por qué razón está haciendo esta minimización? Bueno, primero que nada quiero agradecer a todo el equipo de Campus Party por haberme considerado para esta charla y poderme dar un foro y un espacio en representación de SAE, Instituto México, que es una escuela que está iniciando este año con actividades, pero por supuesto que es una escuela que tiene muchísimos años en el medio a nivel internacional. Creo que es muy importante que reconozcamos la experiencia de esta institución y nos permita retomar su modelo y adaptarlo y hacer adecuaciones a la realidad del contexto en el que estamos viviendo y por lo tanto de la forma en como planteamos nuestro proyecto de carácter, de programa, de oferta académica. Primero quisiera también decir que la idea de los fundamentos del desarrollo de videojuegos es una idea que se repite en términos de saber cuáles son los que pensamos que son los fundamentos más importantes para los videojuegos y es a partir de este, yo diría, motor el que estoy tratando de generar un panorama en donde quizás lo que tendríamos que pensar es de qué manera vinculamos todos estos conceptos que hay en torno al desarrollo de videojuegos con respecto al tipo de proyecto que queremos realizar cada uno de nosotros. Si es que queremos realizar algún proyecto cada uno de nosotros, porque también podemos ser consumidores, duros consumidores y duros con eso quiero decir dedicándole muchas horas al día, pero tal vez no nos interese el área de desarrollo. Como pueden apreciar, he dividido esta charla en seis temas fundamentales, que es panorama actual de la industria, definición de videojuego, IGDA, temas relevantes en el desarrollo, hacia el enfoque multidisciplinario y por supuesto hablar de la oferta que tiene SAE en este sentido. ¿Por qué es importante el panorama? El panorama nos permite ubicar y visionar hacia dónde queremos llegar tanto en el consumo como en el desarrollo de videojuegos. Creo que hay un esfuerzo muy importante que se ha hecho de parte de Motor de Juegos, antes Game Dev MX, en presentar un proyecto que seguramente muchos de ustedes conocen, donde establece una serie de datos muy importantes, no sólo el consumo de videojuegos en México, porque el consumo es mucho más fácil de medir que la parte de proyectos de desarrollo, de laboratorios que existen en el entorno y por supuesto habría que decir que esos números se tienen que actualizar constantemente. Los datos que presentan en ellos son muy importantes, sólo elegí los que yo quería traer a esta charla y por supuesto son datos que pertenecen a Game Dev MX, ahora motordejuegos.net. Somos el mercado más importante de consumo de videojuegos. Y curiosamente, yo no lo hubiera esperado, las personas que están cercanas a mi edad, abarcamos el promedio más alto de consumidores, el porcentaje más alto de consumidores. Bueno, yo ya me pasé de esa edad, pero quiero decir que estamos en esa franja. A mí realmente me sorprendió mucho ver que esa era la franja de consumidores. Y después te vas dando cuenta que claro, que muchas veces tiene que ver con el poder adquisitivo que tienes a cierta edad y depende del tipo de títulos que quieres consumir. Y entonces hay títulos que son muy medibles dentro de los mercados locales y no tan medibles dentro de los mercados internacionales. Para el momento de esta publicación, Game Dev está colocando 30 estudios de desarrollo de videojuegos. Algunos de ellos han tenido distintos momentos a partir de esta publicación. Algunos han sido experiencias de carácter positivo, otras no tanto. Sin embargo, creo que el entorno y las personas que están vinculadas con todos esos espacios siguen siendo personas que están en el medio y que van encontrando, colocar sus habilidades en el desarrollo y la participación en distintos estudios. Por otro lado, la iniciativa de Bauer, es el Foro Mexicano de Profesionales de Videojuego, da un par de datos que también me parecen muy importantes y es una tercera parte de los jugadores son padres, o sea, yo, y 81% de ellos tienen hijos que también son jugadores. En mi caso, no, porque mi hija es muy pequeña. Pero, lo que quiero decir con este dato es el asunto que ellos plantean y es que sigue extendiendo el consumo de videojuegos hacia nuevas generaciones, esto nos habla de la expectativa también de crecimiento, porque, por un lado, nosotros somos los consumidores, bueno, los de 35 y sus alrededores, pero también las nuevas generaciones están muy vinculados al consumo y, por supuesto, ahora, ustedes lo han visto, hay muchísimos títulos que están haciendo juegos encaminados a proyectos de dinámicas familiares que eso, cuando yo jugaba, no existía, porque, en realidad, cuando yo jugaba, yo era un vago que se iba a la farmacia y era algo así como no sé, estaba muy cerca de ser un criminal en la época en la que yo empecé a jugar games. Digamos que estaba bordeando esferas sociales no adecuadas y sí, evidentemente, yo le dediqué mucho tiempo al juego en una época muy fuerte, pero yo iba a espacios sociales a jugar games, yo no lo hacía dentro de un espacio como era el espacio de mi casa, yo no tenía consola, entonces yo hacía este tipo de cosas que a veces hacemos como ¿qué hago? ¿me compro una ficha o me voy caminando? y pues me iba caminando y muchas veces lo hice y me dejó una experiencia muy grata y siempre me pregunté ¿y qué rayos involucra desarrollar este tipo de entornos y qué es lo que hay detrás de todo esto que estoy utilizando? solo para establecer un parámetro es altamente complicado llegar a decir esta es la decisión canónica del videojuego estoy seguro que si hacemos una definición inamovible en tres meses se rompe y se rompe por los desarrollos por el tipo de orientaciones porque si en algún momento estábamos hablando de espacios sociales de intercambio y lo definíamos como un lugar para vagos donde las personas gastan sus monedas pues la siguiente generación ya no podía ser así porque ahora resultaba que ese lugar para vagos era en el espacio de la casa a través de las consolas que llegaron a nuestras manos y después se volvió individual con todo no sé si se acuerdan pero había unas cositas que se llamaban Mattel y eran un montón de jueguitos electrónicos muy sencillos jugados fútbol americano béisbol y una serie de cosas como más vinculados a los deportes y esas eran digamos el 3DS de mi época lo que sí es importante es reconocer que la interactividad la interfaz que es el medio por el que nos vamos a comunicar con este dispositivo de software y una retroalimentación visual son elementos indispensables para que entendamos lo que es un videogame si no tenemos el elemento de la pantalla de la respuesta estímulo a través de la pantalla no lo podemos considerar un videogame porque la propia palabra te lo dice la interactividad en términos generales son estímulos y relaciones hombre-máquina con estímulos y respuestas con un muy alto desempeño en el 2008 la IGDA que es la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos publicó un documento que me parece crucial y muy importante que es este estudio de los juegos y el desarrollo de juegos que en realidad es videojuegos y desarrollo y estudio de videojuegos ellos liberaron este contenido para aportar en el diseño de currículas hacia todos los entornos que están buscando generar ofertas formativas y creo que es un esfuerzo muy importante porque reúne especialistas de todos los medios tanto de la producción como de las ofertas académicas preexistentes los temas que ellos marcan como temas principales que en principio están involucrados en el desarrollo de videojuegos son estos y los menciono estudios del juego juegos y sociedad diseño del juego programación del juego diseño visual diseño de audio narración interactiva producción y negocios y si nos vamos un poquito más adentro y seguramente muchos de ustedes conocen este documento y lo han explorado a profundidad voy a tratar de ser un poco abrumador solo por una cuestión meramente de presentación y los voy a leer narrativa desarrollo de personajes diseño de arte diseño de sonido diseño de interacción metodologías de simulación reglas dinámicas mecánicas de juego metas conflicto balance en el diseño del juego técnicas de balance situacional métodos de modelado juegos de rol juegos de tarjetas coleccionables probabilidad de oportunidad de interacción nombre máquina interfaces especializadas visualización de información educación entretenimiento usos terapéuticos simulación espacios de juego espacios de representacionales espacios abstractos espacios sin narrativa acción e interacción interacción de personajes rompecabezas retroalimentación geometría matemáticas discretas álgebra lineal vectores y matrices transformaciones detección de colisiones geometría computacional bases de datos arquitectura optimización del cpu y el gpu retos complejidad emergente rompecabezas y penalizaciones curvas de dificultad adicción al juego nivel de detalle texturización iluminación rendering arquitectura de software ingeniería de software análisis de desempeño efectos especiales prototipos transformaciones si cualquiera de ustedes domina todas esas áreas y ellos están planteando muchas más yo solo agarré algo así como el 10% de las áreas que ellos están comentando como elementos de áreas de conocimiento pues me gustaría tomarme un café con ustedes cuando termine esta charla y si no también y lo digo por lo siguiente generalmente pensamos que el desarrollo de aplicaciones interactivas o de videojuegos podemos desarrollarlo medianamente bien quizás yo y voy a poner mi caso personal yo solo lo voy a hacer pues bueno porque me agarro un engine y porque se me ocurrió una idea padrísima y además soy muy bueno para el storyboard y además puedo hacer los fondos y conozco de teoría el color y además conozco de cómo darle el carácter al personaje y editando el audio soy buenísimo y no solo eso no solo edito el audio lo grabo directo en las calles y entonces colecto el audio y además yo hago la animación que tiene que está vinculada con la recompensa que obtengo cuando acabo un nivel de juego y además soy un programador de muy buen nivel y por qué no decirlo un artista consumado y entonces además puedo colocar fácilmente ese proyecto como un proyecto vendible puedo controlarme a mí mismo mis finanzas porque puedo ser un gran negociante puedo ir a vender mi proyecto y todo eso lo hago yo si creemos que podemos hacer todo eso creo que tenemos algo que revalorar y que revaluar en el sentido de la forma en como estamos pensando que deberíamos acercarnos al desarrollo de aplicaciones porque si yo le estoy diciendo que aquí solo presenté un 10% no es una broma en verdad solo presenté un 10% de los temas que ellos están calculando que hay que que son importantes que son temas nucleares para el desarrollo de aplicaciones si tuviéramos que hablar de un enfoque claramente hacia una tendencia de solución y tratar de poder pensar que va a existir una forma de desarrollar aplicaciones es a través de un enfoque multidisciplinario yo no lo veo de otra forma por supuesto y por eso establecí que estábamos entendiendo por videojuego desde el principio porque claro que yo podría decir también que lo único que yo necesito para hacer un juego o un videojuego es poner un escenario colocar un objeto que se está desplazando por una pantalla en un objeto de flash con action script y que cada vez que yo lo toco poncho un globo y entonces en términos generales también estoy cumpliendo con interfaz con retroalimentación y con una retroalimentación visual pero quiero que pensemos en cosas un poquito más complejas para evitar creo que es mejor pensar en cosas un poquito más complejas el vínculo que tiene que existir entre los entornos de programación de arte y de diseño a lo largo del desarrollo de una aplicación son cruciales para el buen éxito de un proyecto y de una aplicación y no estoy hablando en este momento de la parte de colocar ese objeto en el mercado si es que lo estamos pensando como un objeto que debe ser vendible porque eso es otro boleto pero el asunto de llegar a esta profundidad es otra no sé si se alcanza a ver si se alcanza a ver más o menos este esquema del enfoque multidisciplinario lo encontré en un libro que se llama Beyond Productivity que está citado por ahí al final está citado también por sí por sí y son muy interesantes estos libros porque y aquí me voy a echar un comercial hacia la National Academy Press que ellos muchos de sus textos los puedes descargar en PDF si lo quieres impreso bueno te lo mandan y tienen un costo pero creo que hay muchísimo valor en unas librerías públicas abiertas que tienen temas relacionados con desarrollo de interfaces con computación con relaciones hombre-máquina y por supuesto con entornos creativos que están disponibles para todos nosotros como ven ellos plantean un esquema donde los artistas que están trabajando con lo que podemos denominar la superficie del proyecto de juego no puede estar desvinculado del diseñador o de aquel que estuvo pensando en cuáles eran el modo del juego que se iba a explicitar a la hora del contacto con el usuario y por supuesto de la programación no podemos pensar el desarrollo de aplicaciones sin un esquema de estas características desde mi punto de vista y pues sí el problema ¿no? ¿cómo reconozco las habilidades del que tengo enfrente? ¿cómo el otro reconoce las habilidades que yo tengo? ¿cómo sabemos que aunque yo quizás tenga más habilidades que el que tengo enfrente es el momento de que yo me retire y haga otra cosa dentro del esquema y el laboratorio de desarrollo para que el otro se incorpore y desarrolle una habilidad y quizás una sorpresa que nos espera y es que también tenía una habilidad escondida en ese esquema ¿cómo generamos ese contacto? desde mi punto de vista la única forma es a través que desde la formación me refiero a su formación académica constantemente estén familiarizados con las consecuencias de trabajar en equipos las consecuencias son él no trabajó y él echó un montón de ganas en este trabajo pero a lo mejor en el siguiente te encuentras que aquel que no trabajó no tenía la motivación adecuada para trabajar como lo hizo en el siguiente proyecto ahí hay como un montón de temas bien delicados y bien importantes desde mi punto de vista el establecimiento de bases de comunicación entre los grupos de trabajo y los espacios tienen que tener la disponibilidad para que estos grupos de trabajo se desarrollen adecuadamente eso es la base y es el fundamento para que desarrollemos buenos proyectos de juegos esa es mi perspectiva si no tenemos un buen vínculo de trabajo y una comunicación intensa con todos los miembros del equipo difícilmente vamos a desarrollar proyectos ambiciosos en este sentido solo insisto la formación y las habilidades del otro es importante reconocerlas y es importante reconocerlas para aprender nosotros de las habilidades del otro es crucial y por qué no el esquema que hemos concebido para desarrollar una oferta académica en este sentido es justamente la partir de un fondo o digamos de un establecimiento de lenguajes comunes entre distintas áreas de desarrollo y que a partir de ese momento del establecimiento en donde todos sabemos quizás que es un storyboard y que es el entretenimiento interactivo y que cómo se hace el desarrollo de una historia de una narrativa y cómo se le da carácter a los personajes y cómo puedo aprender a dibujar y cuáles son las mejores técnicas que debería de usar para optimizar nuestras aplicaciones a lo largo del periodo de formación vas estableciendo vínculos en espacios y en etapas de proyectos que tienes que ir entregando de manera coordinada desde nuestro punto de vista este establecimiento formarlos con este tipo de habilidades y este tipo de actitudes va a generar mejores proyectos de desarrollo hacia adelante y es hacia este entorno y hacia este punto de vista donde quería dirigir mi charla también por cuestiones de tiempo creo que estamos bien realmente me gustaría conocer sus puntos de vista y establecer un diálogo quizás hasta informal en este momento pero creo que vale la pena considerar algunas cuestiones que he tratado de plantear aquí y verlas como un marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones y así es como me gustaría que lo vieran ustedes muchas gracias gracias si bueno antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas le quiero agradecer nuevamente a Cuauhtémoc muchas gracias por acompañarnos un aplauso por favor para él gracias gracias a ustedes y bueno ahora si quien tiene pregunta bueno creo que algunos ya me conocen aquí soy Jorge Alejandro tengo una empresa de desarrollo de videojuegos y ahorita escuchando lo que tú dijiste se me hace que lo que hiciste fue así como complicar mucho las cosas yo conseguía seis personas que tenían un talento pues a lo mejor si fue mi suerte que tenían un talento que asombroso con esas tres personas ahorita estoy llevando a cabo el proyecto y creo que el proyecto está está en marcha lo que yo les recomendaría a todos es buscar a las personas antes de la escuela sería buscar unas personas para que vayan agarrando lo que es experiencia creo que una experiencia la experiencia de estar haciendo el juego y de convivir con todos saber decirles decirles necesitamos esto establecer cuotas estar en una oficina todos creo que es una experiencia que deberíamos vivir todos los que nos gusten los videojuegos igual ¿no suena? no sí ah ok igual a lo mejor yo creo que el paso a seguir sería entrar a la escuela digo esto lo estoy diciendo ahorita como un novato podría decirse estamos haciendo juegos pero no hemos publicado ninguno tal vez nos ayudaría de referencia bueno eso es todo lo que tengo que decir una recomendación si quieren hacer juegos júndense con demás gente que quiera hacer juegos que sean talentosos y y ya luego estudiamos este las carreras Jorge gracias por tu comentario yo solo mencionaría que efectivamente yo cuando jugaba a games no tenía opciones de estudio para desarrollar games y y lo digo con toda franqueza si ahorita tú pudieras hacerlo pues yo estudiaría eso me encantaría y por alguna razón del destino ese deseo en algún momento se me presentó con la oportunidad de ensay y que me dijeron oye puedes hacerte responsable de estas áreas y les dije pues creo que sí creo que puedo hacerlo por supuesto que hay muchísimo talento y lo reconozco en los espacios de formación de carácter personal muchas veces incluso hay personas muy bien formadas en áreas como la programación ¿no? y y están bueno han tenido que hacer adaptaciones en toda su formación para poder orientar muy bien su práctica de programación hacia los videojuegos porque sabemos que hay que es un esquema particular del entorno de lo que entendemos por programación yo simplemente creo que tu comentario es muy pertinente en el sentido de reconocer que existen muchos talentos formados desde otras disciplinas y justamente ese es el tipo de entorno y de espacio que yo pienso así como lo estás planteando nosotros nos reunimos nosotros tenemos una oficina y nosotros mantenemos un diálogo constante entre distintas áreas seguramente tienes personas con distintas habilidades en distintas áreas trabajan y es justamente ese tipo de entornos los que queremos ver como los espacios ideales de desarrollo de aplicaciones y las relaciones que existen hacia adentro hacia adentro de los equipos de trabajo porque no sé cuánto tiempo llevas pero seguramente también has tenido experiencias duras dentro de los equipos de trabajo donde el punto de vista de uno choca con otro y se vuelve un tema de discusiones bizantinas donde el proyecto que era para dentro de dos semanas aunque no sea el game que estás pensando pues no sale de ese bucle porque tienen que resolver un problema de visión sobre el proyecto y eso retrasa muchísimo las cosas por eso pienso solo en el énfasis en este tema pero te agradezco mucho el comentario qué tal Andro mira el río de slang cómo estás mucho gusto ya nos conocemos bueno te platico qué bueno muchas felicidades qué bueno que abrieron esta escuela gracias es importante para para nosotros como industria que haya este tipo de escuelas especializadas en esto concuerdo un poco con lo que con lo que dice él pero a lo mejor a un cierto nivel creo que hace falta toda esa parte de chicos que empiecen a generar proyectos pero pasa la otra cara de la moneda cuando ya tienes una empresa nosotros ahorita acabamos de firmar un contrato con una empresa europea llevamos dos semanas tratando de contratar algunas personas y no las encontramos entonces con experiencia no nada más es como como para formarla o capacitarla o sea creo que hacía falta que hubiera esto las otras universidades ojalá también se pongan las pilas y empiecen a hacer verdaderamente a llevar los planes de estudio a como tienen que tienen que tienen que ser a como son las necesidades de las de las empresas y no nada más por estar sacando chicos pero bueno ese era un comentario gracias y me permito nada más retomarlo mientras cambiamos de micrófono porque aquí alguien ya se está apuntando para que lo contrates pero lo que quiero decir es que efectivamente detectamos que hay un área muy importante que cubrir y es un área de especialización en áreas de desarrollo por eso es que generamos una oferta en ese sentido la oferta que están viendo ahí está vinculada todo el tiempo solo que si tienen materias que los hacen profundizar mucho más en áreas de conocimiento pero al final tienes que presentar un proyecto en grupo y ese proyecto en grupo que tienes que hacer al final pues tiene que ver con que a ver quién dijimos que iba a ser el personaje animado seguro no el programador podría hacerlo pero no no buscamos eso buscamos que a través del periodo del paso por su periodo de formación vayan encontrándose ellos por relaciones de carácter personal interpersonal donde encuentras una persona con la que tienes una afinidad padrísima sobre el cine o los videojuegos y lo que queremos hacer es justamente que mantengan el contacto a lo largo de este periodo de formación continuo porque queremos que detecten ellos en los otros a la persona con la que quieren trabajar más adelante y no que bueno pues que te tengas que cambiar de campus para saber si existe alguien que podría ayudarte en desarrollar una aplicación muchas gracias por tu comentario hola que tal soy Alejandro soy desarrollador pero a ver en tu experiencia o en tu punto de vista como ves es el salto de software tradicional al desarrollo de software y que tan accesible o que tan caro es SAE para estudiar déjame asumir a que te refieres con software tradicional y otro tipo de software las tradiciones dependen del tipo de objeto que quieres generar o sea que quieres que te diga que quizás el entorno de ActionScript para mí es tradicional por la época en que se presentó imagínate si estuviéramos hablando de profundidad en el tiempo yo te diría que SAE es un software tradicional es un lenguaje de programación tradicional pero si tú estás hablando de entornos de desarrollo como de nuevos formas de marcos frameworks para poder desarrollar aplicaciones pues creo que ha habido un brinco muy fuerte últimamente porque entonces tenemos lo que no teníamos hace unos años opciones donde desarrollas una aplicación y puedes exportar a distintas plataformas eso está increíble no es tan transparente pero está increíble porque entonces con esta diversidad de opciones de dispositivos que tienes ahora y no me refiero solo a tu consola o solo a tu computadora sino a dispositivos móviles pues se vuelve también un tema muy interesante saber y qué les voy a enseñar ActionScript XNA .NET o que aprendan a desarrollar en Shiba o en Unity o en Unreal y empieza ahí como un tema interesante y luego si te están desarrollando las empresas como Microsoft abre el SDK de Kinect ¿no? es y eso qué significa ¿por qué? ¿por qué nos están abriendo ese ese SDK ¿no? ¿cuál sería la pregunta? ¿nos están dando la oportunidad de desarrollar o se están dando la oportunidad de publicar? no sé si me si me si me explico quiero decir frente a la tradición dejémoslo más o menos así pero creo que hay un paradigma muy fuerte de cambio porque además tenemos que desarrollar aplicaciones en mucho menor tiempo porque si no el mercado nos gana porque la obsolescencia de la tecnología porque si la consola va a salir más rápido la otra y entonces si yo desarrollo para esta versión cuando lo saque el título a lo mejor ya voy a tener un problema de con la consola o los gráficos ya no van a estar a la altura de lo que debería de soportar la consola para la que estoy desarrollando o para el tipo de dispositivo que estoy pensando desarrollar y perdóname la segunda parte porque no recuerdo qué me dijiste después yo pienso que lo mejor mira tiene planes de financiamiento tiene becas entonces yo creo que lo mejor es que te acerques ahorita les voy a poner aquí la página y a través de ellos les van a poder hacer un tipo de oferta adecuada para el tipo de 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 interés que tengan ustedes entonces hay un área de promoción que se encarga de eso yo te soy honesto los desconozco pero creo que también tiene que ver con que existen distintas opciones para poderte acercar a la escuela perdón había alguien por ahí atrás bueno hola mi nombre es Rodrigo y tenemos una empresa de desarrollo de juegos sociales en Puebla y a nosotros lo que nos ha costado muchísimo es que luego los desarrollos están como muy centralizados o está todo en México o está todo en Guadalajara o en Monterrey tal vez y nos ha costado mucho encontrar gente en Puebla que aunque hay estudiantes y hay muchísimas universidades no hay esta cultura tanto del desarrollo de videojuego y nosotros lo estamos tratando de desarrollar pero ha sido muy difícil y encontrar este tipo de foros donde viene gente con interés con la idea de crear un juego pues no pasa en Puebla entonces ¿cómo podemos detonar esta cultura del videojuego en otra ciudad que no se acaben yendo todos a México o todos a Guadalajara sino que empecemos a crear algo nuevo en Puebla algo diferente y que bueno nosotros ahí estamos haciendo la lucha y pues queremos que más gente venga y desarrolle con nosotros o creen nuevas empresas pero pues que se genere una nueva cultura mira a mí me gustaría destacar algo Andrew mencionó creo que no está por aquí ahora pero Andrew mencionó que ellos con el estudio en la Ciudad de México también tienen ese problema y el problema es de dónde obtengo el recurso humano ¿qué quiero decir con esto? no sé si se dan cuenta pero tú tienes un estudio que quiere desarrollar aplicaciones y tiene problemas sobre todo en la parte de con quién puedo trabajar para desarrollar la aplicación y lo mismo le pasa a Andrew y seguramente lo mismo le pasa a Jorge y a muchos estudios que están trabajando en ello ¿se te va el programador? porque era el programador a ver enséñale al otro ¿no? y no el otro dice que no sabe en esto que tiene que cambiar de plataforma y entonces todo el estudio cambia porque el programador dice que en eso no programa uff es una broncota por eso es muy importante entrar al área formativa de una forma como muy sólida por eso es que por eso es que hacemos una oferta de ese carácter porque sabemos porque hacemos entrevistas porque nos acercamos a los estudios y sus experiencias nos ayudaron a generar esta oferta no nos la inventamos bueno sí con un sustento pero es muy importante que entendamos eso ahora ¿cómo podemos hacerlo? ni modo que yo te dijera que no existen personas que pueden tocar estas áreas pues sería absurdo porque entonces ¿cómo te voy a dar una clase? el problema es que son muy pocos y entonces nos los tenemos que repartir todos o ¿qué hacemos con ellos? pues lo mejor es recuperar su experiencia y hacer que ellos nos ayuden a desarrollar este mercado porque interés en inversión y en desarrollo de juegos existe eso está clarísimo y nos lo acaba de decir Andrew en este momento acabamos de firmar y necesito personal ¿dónde están? ¿de dónde los saco? pues no está tan fácil o sea nos está diciendo hay ofertas de trabajo obviamente él debe de tener el estándar que le exige la persona con la que hizo el contrato o el estudio o no sé la compañía pero ahí hay un tema muy importante que nos está diciendo hay demanda hay necesidad de desarrollo de aplicaciones y hay iniciativas y hay personas que están dispuestas a invertir en ello como lo han hecho en Slang pues ¿qué falta? pues el recurso humano y lo digo con todas sus letras el recurso humano nosotros ustedes yo creo que que no sé pero lo primero que pensé bueno no estamos tan lejos la ciudad de México y Puebla pero no quería no quiero para nada aparentar ser grosero o algo así sí tenemos que hacer distintos polos de desarrollo en distintas áreas para poder comenzar a estabilizar el desarrollo de aplicaciones de veras el mercado es inmenso es un mercado inmenso si hay un mercado del nivel de consumo que existe pues se necesitan desarrollar aplicaciones y por eso lo digo yo no creo que la liberación del SDK de Microsoft sea una casualidad yo creo que ellos quieren conocer títulos títulos de estudios como el de Jorge ¿sí me explicó? o sea ellos quieren a ver desarrolla ahí te va y cuando llegue el momento decidimos si puedes publicar o no en ese momento lo decidimos pero quiero verlo y yo desde mi punto de vista no pienso que está mal creo que está muy bien porque a nosotros desde el área del desarrollo nos brinda otra herramienta y decimos por fin estoy viendo cómo funciona esta matriz de datos que interpreta mi movimiento bueno esa parte la tiene cerrada pero más o menos puedes ir viendo cómo es el análisis de información para conocer cómo opera está muy bien está muy bien que lo liberen es un ganar-ganar en realidad yo creo que ahí están planteando una estrategia de ganar-ganar porque si tú tienes un estudio que se vuelve importante para ellos en términos del tema pues van a liberar el producto porque a ellos les interesa y eso te va a beneficiar directamente a ti perdón no podría decir hagamos una reunión la semana siguiente y hagamos un estudio ¿no? un estudio a la mitad en Río Frío porque entonces todos vamos a poder estar ahí estaría padre porque es un área boscosa y no está mal pero yo creo que puedes encontrar personas adecuadas incluso podemos mantener contacto y podría quizás encontrar ayudarte a encontrar personas adecuadas para el contexto de la ciudad de Puebla en la que yo viví muchos años también bueno pues creo que sería todo muchas gracias nuevamente Cuauhtémoc un aplauso por favor gracias a ustedes por su atención gracias les recuerdo que hoy siguen abiertas